Directivos de organizaciones académicas, gremiales, sindicales y organizaciones no gubernamentales denunciaron el estado de salud de los médicos William Aguado y José Alberto Marulanda, quienes fueron detenidos hace unos días. La investigadora del Centro de Estudios de Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela explicó que ambos fueron presentados en tribunales militares y que sus audiencias fueron diferidas. Según las angustiadas denuncias de los familiares, de los amigos y de los abogados defensores, el doctor Marulanda presenta hipoacusia izquierda por traumatismo contuso. Presenta parestesia en las manos que podrían indicar lesión en el nervio radial. Tiene marcas visibles de esposas en las muñecas, lo que podría haber sido la causa de esas lesiones que ya les señalé. El doctor Marulanda presenta moretones en los pies. Esto solo ha podido ocasionarse los órganos represivos del estado que lo han capturado. Al doctor Aguado no se le ha permitido el acceso a un tratamiento médico pese a las quejas y a las denuncias que están haciendo sus familiares sobre el derecho, el del doctor a ser atendido en las patologías que presenta, a recibir tratamiento médico adecuado y oportuno, lo que compromete su salud y su integridad física. El solo hecho de la presión continua y de fuerza sobre las muñecas puede hacer compresión sobre los nervios que dan movilidad y sensibilidad a las manos. Si esta compresión es hecha por largo tiempo y de una forma continua con destrucción de ese nervio, pueden producirse lesiones en los nervios que pueden ir desde una pérdida transitoria de la posibilidad de sentir a la imposibilidad de mover. Los representantes sostuvieron que se están violando los derechos humanos de estos galenos e hicieron un llamado al Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y otros entes a abrir una investigación sobre estos casos y aclarar los hechos por lo que se les imputa. Es por eso que hoy venimos a invocar en ejercicio de los principios constitucionales y de los preceptos internacionales que rigen la materia de derechos humanos el derecho de los médicos, Marulanda Bedoya y Aguado Sequera, así como el de todos y cada uno de los presos políticos que hay en Venezuela a ser juzgado conforme a lo que establece el ordenamiento jurídico vigente. José Alberto Marulanda fue apresado por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar el pasado 20 de mayo y fue acusado de delitos de instigación al odio y traición a la patria, mientras que William Aguado fue detenido el pasado 16 de enero por estar supuestamente vinculado al grupo del exinspector Oscar Pérez. Informó Jacqueline Arassi.